Buenas tardes, alumnos. Soy la profesora Paula Guerra, en el cual les voy a presentar en el día de hoy la clase de los cuerpos 3D, pero en este caso lo que es la evaluación. A esta clase corresponde al taller de matemáticas para los alumnos de cuarto básico. Esperando que se encuentren bien, y vamos a comenzar. El objetivo de hoy día, alumnos, es que ustedes aprendan a analizar las características de los cuerpos 3D, pero ustedes ya lo han visto varias veces, pero ya llegó el momento de evaluar qué tanto aprendieron, qué tanto saben. La idea es que esa tarea, en lo posible, lo hagan solitos y demostrarlo a los adultos que ya saben hacerlo. Primero, es importante recordar, para que entremos a la evaluación en sí. Acuérdense que los cuerpos 3D se caracterizan por tres justamente situaciones. Primero, que cada uno de estos cuerpos presenta un ancho, un alto y un largo. Por eso se le llaman tres dimensiones. ¿No es cierto? Como aparece en la imagen. También recordamos que los cuerpos geométricos se pueden dividir en dos partes. En una están los poliedros, que todas sus caras son planas, como por ejemplo el cubo, los prismas y las pirámides. Y también se encuentran, por el otro lado, los cuerpos redondos, que son aquellos que pueden rodar, como es la esfera, el cono y el cilindro. Bueno, posteriormente, vimos que los cuerpos 3D poseen, entre ellos, tres características más. Por ejemplo, que poseen un vértice, como lo ven ustedes en la imagen, que cuando se unen dos lados o más y forman un punto a la cual se le llaman vértice. También las aristas, que quiere decir que son los lados de la figura 3D. Y por último, están las caras, que es lo que representa una cara, por ejemplo, triangular, cuadrada, etc. También es importante recordar que existen las figuras geométricas planas o de 2D. Como su nombre lo indigen, no tienen volumen, no ocupan un espacio en sí. Por ejemplo, el triángulo, cuadrado, rombo, trapezo, círculo y el rectángulo. Y eso lo hace diferente a las figuras 3D, que tienen tres dimensiones, ¿no es cierto? Y que tienen un cuerpo, tienen volumen. Por ejemplo, tenemos el prisma, el cubo, la pirámide de vaso cuadrada, la esfera, el cilindro, el cono, entre otros, ¿ya? Sin embargo, ahora nos toca unirlos. O sea, lo que nosotros llamamos como las redes. Donde se relacionan justamente los cuerpos 3D con la figura 2D. Por ejemplo, acá tenemos que figurar el cono, ¿no es cierto? Se dan en cuenta que está la esfera. Y si lo armamos, formamos justamente un cuerpo 3D del cono. Otro ejemplo sería una pirámide donde todas sus caras son triangulares. Y al unirlo, vamos a formar la pirámide de base triangular. Otro ejemplo sería el prisma rectangular, ¿no es cierto? Donde sus caras, 1, 2, 3, 4 caras son rectangulares y dos caras son de cuadrado. Entonces, al armarlo, esa red, formámosle un prisma. Como también, aquí tenemos un ejemplo de lo que es un cubo. Si miramos la figura número 4, ahí tenemos una red abierta. Todas sus caras son cuadradas. Pero si lo armamos, vamos a obtener justamente el cubo. O sea, el desarrollo de un prisma rectangular. Pero aquí tiene la forma de cuadrada, que podría haber sido un cubo también, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo les había pedido como tarea, que ustedes en su casa, tenían que armar una maqueta en la cual me mostraran ciertas figuras, cuerpo 3D, y completar una fisa. Así que, muchas gracias para todos los que ya lo hicieron, se motivaron. Y es de esperar que lo hayan aprendido. Porque no era solamente armar un cuerpo geométrico, sino que también tenían que analizar cuántas caras tenían, vértices, aristas, ¿no es cierto? Y así a la vez armarlo. Entonces, la actividad que deben desarrollar ahora es la siguiente. Desarrollar las páginas 150 a las 153 del libro grueso. Eso es lo primero que tienen que hacer. Las 150 hasta las 153 del libro grueso. No el de actividades. Después, desarrollar el libro de actividades, páginas 76 y 77. Que es el libro de ejercicio de ustedes. Entonces, para la próxima clase, vamos a repasar y evaluar el proceso de los ángulos y de los cuerpos 3D. Es decir, vamos a retomar ese contenido de los ángulos y de los cuerpos 3D. Pero ya lo vamos a transformar como una actividad. Como una evaluación con notas. O sea, todas las actividades son con notas. Pero esa tiene un valor mayor. Porque se trata de evaluar los contenidos de los ángulos y de los cuerpos 3D. Esperando que se encuentren bien. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!